¿Cuál o tuyo? Mira, mona, está ocupado. Antipática. ¡Basta, basta, que me muero! ¡No puedo más, basta! Simón, pobrecillo, le debe pasar algo. No, no vayas. ¿Por qué no? Vamos a tomar otra tila. Eso, tómate otro plato de tila. Pobrecito, estás solo. ¡Socorro, socorro! ¡Julia! ¿Qué haces aquí? ¡Ay, este Simón es un sátiro! ¡No, hombre, lo que es! Julia, ¿cómo has podido hacerme esto en mi propia casa? Yo no sé nada. ¿Y tú, Simón? Después de descubrir tantas cosas juntos. Y esta perandrusca, que en cuanto vea un hombre se desnuda. ¿Qué te haces? ¡Oh! Este vestido es mío. ¡Lo conozco! ¡Luis! ¡Ven aquí enseguida! Dime, cariño. ¿Quieres decirme qué significa todo esto? ¡Apártate, rica! Lo siento, chico, pero ha llegado la hora de la verdad. Estoy esperando. Bien, querida. Todo cuanto voy a contarte es por culpa de Simón. ¿Yo? Mejor dicho, si estamos todos aquí es gracias a Simón. No entiendo nada. Yo estaba en el baño. Tú acababas de irte. Y yo quería repasar los trabajos de la escuela. Mientras fuera, en la escalera, se desencadenaba un auténtico drama. Un sádico había seguido a nuestra vecina hasta su casa. Y cuando la chica estaba a punto de entrar, el extraño personaje se abalanzó sobre ella. Aquel hombre quería violarla. A zarpazos le destrozó el vestido que llevaba. A la pobrecita le temblaron las piernas y cayó al suelo indefensa. La suerte quiso que Simón estuviera en su casa estudiando. Pronto llegaron a sus oídos los gritos desesperados de la muchacha. Simón, sin pérdida de tiempo, tomó su otra personalidad. La del héroe bueno y generoso. Dispuesto a desfacer aquel entuerto, Simón se dirigió a la puerta. Si algún canalla estaba cometiendo una fechoría, tendría que vérselas cara a cara con Simón. Una vez en el descansillo, Simón intentó hacer huir al peligroso maníaco. Se acercó a él, pero por más que quiso, sus esfuerzos resultaron inútiles. El perverso sádico se dirigió de nuevo a su víctima. Y en aquel momento llegó Julia.